Hoy por hoy ya estamos terminando la obra de cloaca que eran las 6 cuadras sobre el verteador San Martín por 9 de julio y Muguerza. Esas 7 cuadras ya están terminadas, estamos esperando documentación para transferírselo a la cooperativa para que cuando la cooperativa dé vista el bueno empiece a prestar servicio en ese sector. Y lo que refiere al desagüe pluvial, son 300 metros que van justamente desde la intersección 9 de julio y el verteador San Martín hasta atrás de la policía, Muguerza y Sabores. Ahí se conecta con el otro pluvial de 1200, este es un pluvial de 600 milímetros y bueno, que viene justamente a aliviar, a mejorar el sistema de drenaje de este sector que es uno de los más conflictivos dentro de la localidad. Así que esta obra ya está en la última etapa, está más o menos en un 90% de avance de obra aproximadamente. ¿Se puede notar, Juanpi, uno anda todo el día en la mañana, de que como que hoy hay un poco más marcado interés en cuanto a hacer el servicio de cloaca, aquel que tiene el servicio que pasa por frente de su domicilio, de poner el servicio en su domicilio? Sí, en sí, lo que pasa en sí, siempre viene lento, digamos, en definitiva, la conexión al servicio, la gente no se conecta de la forma que debería, el tema es que hoy ya tenemos prácticamente un 70% de disponibilidad de servicios de cañería dentro de la localidad y bueno, entonces obviamente que en el volumen ser tan grande el porcentaje de cañería, uno ve conexiones de cloaca por todos lados. O sea, pero bueno, es importante que la gente sepa que la conexión a la cloaca es obligatoria y que bueno, obviamente que la municipalidad todavía no ha tomado medidas para presionar a los vecinos para la conexión, pero sí es bueno saberlo que es por una cuestión de salubridad, que la gente se tiene, es la obligación de la conexión. O sea, no solo porque el vecino tuyo se conectó a la cloaca y te mejoró el pozo tuyo, vos no vas a hacer la obra, porque en definitiva nosotros estábamos infiltrando aguas hervidas o contaminadas las napas y que le trae perjuicio a toda la población. No es que solamente se benefició porque el vecino de la cloaca se le conectó a la cloaca, entonces el pozo de él empieza a trabajar bien, que es lo que uno escucha a menudo en la calle. Entonces bueno, es un poco transmitir esto a la gente que la conexión a la cloaca es obligatoria, digamos, o sea, que la gente en la medida que pueda se tiene que ir conectando. O sea, también en lo que refiere a cloaca estamos terminando de hacer otro cerco perimetral, delimitando lo que va a ser la descarga de los atmosféricos y la piecita de vulgar de administrativo donde va a controlar el ingreso de los camiones. Así que bueno, obviamente que en un futuro cercano el costo del atmosférico va a tener ese costo plus, porque no van a dejar de desagotar en esa calle pública donde están tirando hoy para desagotar de forma correcta dentro de lo que es el predio de las cloacas. Entonces bueno, eso es un costo que obviamente va a ser transferido directamente a la gente. Que cuando uno saca los números entre lo que sale a ser un desagote, entre esos 500 pesos más un plus que se va a cobrar, a pagar 100 pesos por mes de cloaca, hay muy mucha diferencia en el costo diario del funcionamiento doméstico de la casa. Bueno, después referido a temas vial, estamos trabajando en el barrio sur sobre calle Mistral, estamos haciendo lo que es todo el cordón cuneta sobre Gabriela Mistral, desde Manselles hasta la avenida Carlos S. Ide, son 600 metros. Esto ya se empezó esta semana, ya se está trabajando en eso, que es toda la parte de lo que era la obra de hábitat, igual que la plaza. Y también estamos arrancando con la obra de cloaca, que son 18 cuadras y medias que vamos a hacer en el barrio Los Hilos, que ya empezamos a hacer los primeros trabajos preliminares para arrancar la obra eminentemente, y bueno, que también está por dentro de hábitat. Tanto la cloaca, como la cuneta, como la plaza, son obras que están por dentro de hábitat y de Buenos Aires. Y lo que es las seis cuadras de cloaca con el desagüe, es obra del Fondo de Desarrollo Urbano, que son fondos provinciales. ¡Gracias!